Cultura y turismo, Mariano Ovejero, para hablar de todo lo que se viene en las vacaciones en Salta, la parte más linda, encima estamos en plena semanita de fiestas. Bueno, maravilloso. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, muchas gracias como siempre por la invitación y muy contento de poder invitar a quienes las ven, acá en el programa, a los salteños, a que puedan disfrutar de nuestra Salta en vacaciones. La verdad que hay una propuesta muy buena. Ahora, tienen que visitar la página web, antes la visita a los distintos lugares, la recomendación, visitar la página web del Ministerio, www.turismosalta.gov.ar, hay un link en la página que es el calendario de verano. Buenísimo. Te descargas el calendario y vas a encontrar, obviamente, desde los festivales, los carnavales, ferias artesanales, ferias gastronómicas, fiestas patrias, la verdad que todo un calendario de enero, febrero, marzo, donde uno va a poder armarse la gira interna por Salta, recorrer los distintos lugares, los municipios han preparado cosas con muchísimo amor y muchísimo profesionalismo para recibir a la gente, así que hay una agenda muy buena de arrancarlo. Esto comienza en enero. Esto comienza en enero hasta marzo. Son tres meses de calendario, que además de incluir todas las actividades propias y auténticas que tiene nuestra Salta, en ese planteo que nos había hecho nuestro gobernador de sistematizar también la oferta turística, hay dos cosas buenas en la página web, por un lado el calendario, y por otro lado hay un manual de productos y circuitos que se trabajó mano a mano con las agencias de turismo y el área de desarrollo del producto, a través de cinco ejes te va a permitir, si te gusta la cultura, descubrir qué experiencias nuevas podés hacer en Salta vinculadas a la cultura, visitar talleres artesanales, acercarte a alguna fiesta, vivir ese tipo de vivencias, justamente. Y después tenemos... Aquí estamos, mira, en la página que acabamos de entrar, para mostrarle a la gente... Mira qué bien. Ese Anatolio y sus llamas con los turistas, turismo de reuniones, distintas cuestiones. Al costadito, abajo de la página, está el calendario de verano. Ahí está, buscamos para mí el calendario de verano. Ahí es donde está la chica, donde está el Dakar, donde va pasando. Va a haber de todo, ¿no? Sí. En vacaciones. Y también el 13 y el 14 vamos a tener el paso del Dakar por la provincia de Salta. Abajo, Pablito, en el medio sería. Ahí donde dice... Donde está la chica, ahí donde se corrió por el Dakar. Ahí está, donde van corriendo las imágenes, ahí mismo. Ese es el link al que entramos. Sí, ese es el Dakar y ahí está. Ese es el calendario de verano y uno lo puede descargar para poder recorrer los distintos lugares de la provincia. Carnaval, festivales, actividad deportiva, porque el Dakar se viene con todo también en Salta y va a estar bueno. Exactamente. Bueno, él quizá lo que... Falta muy poquito, ¿no? Para que se... Falta muy poco, se está trabajando, ya va a alargar en Buenos Aires, dentro de muy poco. Y nosotros lo vamos a vivir el 13 y el 14. Vamos a estar anunciando oportunamente el recorrido, va a pasar, podemos anticipar que va a pasar por distintas regiones de la provincia. Sí. Eso está bueno, así que los amantes de los fierros, la gente que le gusta la fiesta, que genera también el Dakar, la fiebre del Dakar en nuestra Argentina, lo va a poder disfrutar en la provincia de Salta. Así que, así que está bueno. Ahí abajo hay una pesa, ahí abajo dice descargar el calendario y se lleva en el calendario. Igual pueden buscarlo impreso, lo vamos a tener en los municipios. Ahí está, verano 2015, calendario de evento. Va a haber de todo. Contanos un poquito, por ejemplo, lo más destacable, ¿no? Pues bueno, decimos en febrero seguramente va a ser la Cernata Cafayate justamente en esta localidad, que es una de las más visitadas también por los turistas y por los salteños. ¿Qué más va a haber? Yo arrancaría ya a partir del 9 de enero, arranca el Festival de la Trucha en La Poma. La Poma es uno de los lugares más bonitos que tiene nuestra Salta, sin lugar a dudas. Sí, la verdad que sí, una belleza. Un hermoso festival folclórico, recorrer los distintos lugares, los distintos paisajes que tiene La Poma, disfrutar de la gastronomía local, está muy bueno. Y después ya comienzan los distintos festivales. Tenemos el festival, el de San Carlos, viene el de la tradición calchaquí, en Cachi, viene en Imaná, vienen los distintos festivales. Y como vos planteabas, muy bien, sin lugar a dudas, el que más nombrado, a mí me gustan todos, pero es obviamente la Cernata de Cafayate, que tiene tantos años a partir de mediados de febrero. Así que, lo bueno es que tienen propuestas para todos los gustos, vuelvo a decir, a partir de uno de ir recorriendo festivales o encontrar el calendario, puede ir haciendo actividades, porque tanta vinculada al turismo Aventura, disfrutar de la ruta del vino, digo, hay mucho para hacer en nuestra Salta. Y lo bueno es que hemos sistematizado la oferta para que el que se queda acá pueda disfrutar. Ahora, en transcurso de la mañana, nos estamos yendo hacia San Carlos con parte del equipo. Sí. Con la fundación del Banco Macro se ha trabajado, esto quiero agradecer a la fundación, vamos a estar haciendo la inauguración del EcoBicis de San Carlos. Ya pasó el EcoBicis de la Caldera, el EcoBicis de Cachi. Sí. Lugar y ahora una propuesta más donde la gente va a poder ir a alquilar por un precio módico una bicicleta y disfrutar también de estos lugares hermosos, turísticamente hablando, en bicicleta. Así que se va a hacer la inauguración del proyecto EcoBicis en San Carlos en hora de la mañana. Buenísimo. Hay muchas propuestas para disfrutar, la cabalgata, vuelvo a decir, la posibilidad de disfrutar de la gastronomía, ruta del vino, festivales, carnavales. Para nosotros y para el que llega de afuera, porque es compartido esto, ¿no? Para el salteño, como decís vos, para el que no se va por ahí de vacaciones ahora en enero y en febrero y para el que llega también de visita. Exactamente. Vamos a estar aprovechando la oportunidad nosotros de visitar los distintos festivales para hacer la promoción de lo que va a ser el Fondo Ciudadano del 2015. Va a estar la convocatoria hecha en el mes de febrero, una de ellas, la otra la vamos a hacer para el mes de abril. Así que con nuevos montos esta herramienta que también ha venido a dinamizar un poco lo que nosotros hablamos de una gestión más participativa y más humana para proyectos culturales y turísticos. Así que vamos a aprovechar la oportunidad para estar incentivando a la gente que presente su proyecto y que pueda ser financiado por el Estado. Ministro, sin duda que estamos preparados para todo lo que es el turismo acá en Salta. El tema es que, bueno, hay cuestiones que por ahí nos impactan, ¿no? Por ejemplo, la suba de los vuelos de cabotaje a nivel nacional, ¿esto también ha tenido su impacto, va a tener su impacto en el ingreso de turistas a Salta? Mira, nosotros hemos venido creciendo siempre, hubo una suba del 16% en los pasajes aéreos. Obviamente siempre impacta en el bolsillo del consumidor, pero nosotros en términos de llegada de turistas por vía aérea, la verdad que estamos por arriba de lo que sería la media nacional y la media mundial. Generalmente se habla de un 11, un 12, nosotros estamos cerca de un 15. Hemos visto crecer la cantidad de frecuencias aéreas. Hoy tenemos 84 frecuencias semanales, algo que era impensado hace un tiempo y siempre vamos por más. Hoy estamos conectados con Buenos Aires, estamos conectados con Córdoba, con Mendoza, con Iguazú, atrás del Corredor Federal y hemos recuperado las conectividades internacionales con Tarija y con Santa Cruz de la Sierra. Salta se ha convertido... O sea que nos quedamos tranquilos en el sentido de que para ustedes no va a haber un impacto negativo. No, no va a haber un impacto negativo. El impacto general es en el bolsillo del consumidor, del turista. Hay que estar atentos porque el tema de las ofertas en los pasajes es sorprendente, ¿no? Hay uno o dos días claves donde yo le digo a la gente que revise toda la semana, porque hay uno o dos días que se dan las ofertas que están bastante buenas. Exactamente. Hay que tener, como vos lo planteás, hay como siete tarifas dentro de lo que es la... Exactamente. Entonces hay que tener la suerte de pillar una buena, así que hay que estar atentos. Si viajas tranquilo y cómodo, porque viajar en avión es una maravilla. Mariano, ¿expectativas para lo que va a ser esta temporada de verano acá en Salta con la llegada de turistas? ¿Se ha preparado un calendario importante, suculento, va a haber de todo? ¿Cuáles son las estimaciones que hacen ustedes? Las expectativas son muy buenas. Se ha trabajado con el sector promocionando, desarrollando nuevos productos, sistematizando la oferta, generando nuevos incentivos para que la gente venga. Esperemos que todo lo que se ha hecho sea positivo en términos de llegada de turistas a nuestra Salta. ¿Cuáles son los datos alentadores? Que poco a poco, y lo hemos planteado en el armario de este año 2014, hemos logrado romper la estacionalidad. Si uno compara los distintos meses, los distintos trimestres, el de julio se dispara un poco, con un 28%, pero el resto de los trimestres, el primero, el segundo y el cuarto me refiero, también han podido equilibrarse de alguna manera, y eso nos permite ir rompiendo la famosa estacionalidad de la mano, el calendario de actividades, el turismo de reunión y seguir promocionando nuestra provincia. Esperemos que este trabajo que nosotros se hace en Salta, también trabajamos para posicionar el norte en el verano, de esos resultados, que nos vaya muy bien a nosotros, que le vaya muy bien al resto de las provincias del NOA, y que el norte se siga imponiendo, va ganando mercado, luego de obviamente la costa atlántica, que en este momento es el destino más requerido, nosotros nos vamos acercando también a hacer una opción para que el turista pueda disfrutar en el verano. Y un poco más barato que la costa, y eso está bueno, ¿no? Polino, no vas a la playa, pero te venís acá y tenés el dique, ríos, o sea, hay lugares muy lindos para verañar también. Exactamente, tenés, yo creo que una muy buena relación de precio y calidad, eso siempre uno le pide al empresariado, creo que tenemos un empresariado muy responsable en ese sentido, pero Salta siempre ha sido, digamos, de alguna manera distinguida entre lo que es su relación de precio con calidad. Eso hay que seguir cuidándolo, hay que seguir velando para que eso siga así, es una de las provincias que más programas de calidad ha implementado en su sector privado y en su sector público, así que es importante. Y el agradecimiento siempre especial al salteño que también trata al turista porque eso que vos decías, la generalidad de los espectáculos o de las actividades que hay dentro del calendario son para compartir. Uno no solo va a poder ver un espectáculo, sino que ser parte de él, en una guitareada, en una peña, encontrarse en una fiesta popular, en un carnaval donde los hacen pasar a los turistas, eso impacta mucho y siempre ese trato del salteño sigue siendo distinguido en las encuestas que hacemos, así que esperemos que siga siendo así. Buenísimo, expectativas positivas entonces para lo que es esta temporada de verano acá en Salta, que nos vaya muy bien. Si nos va bien en turismo, esto tiene fuerte impacto en otras actividades también, en fuentes de trabajo, así que realmente está lo positivo. Nos vamos para San Carlos entonces. Vamos para San Carlos. ¿En Bici? ¿O volvemos en Bici? Allá en la Bici. Estaría bueno, no viene mal para las fiestas, después de lo que uno come. Gracias Mariano por venir, muchísima suerte.